Aplausos Buenos días. Con el crecimiento, ¿qué está pasando hoy con las ciudades? ¿Qué está pasando estos días? Pues lo que está pasando es que se están llenando de gente, cada vez hay más empresas, la población rural cada vez está más en las ciudades. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer algún cambio para que estas ciudades puedan ser sostenibles. Y aquí es donde aparece el concepto de ciudad inteligente. ¿Qué es la ciudad inteligente? Pues es una ciudad donde las tecnologías de la información y la comunicación están muy presentes, únicamente para hacer que todos los servicios que ofrece la ciudad sean lo más eficiente posibles. Bien, desde el punto de vista de una ciudad inteligente podemos estructurarla en distintos servicios que puede dar. Y ahora yo voy a ir hablando de cada uno de ellos, de qué cosas nos vamos a poder ir encontrando en cada uno de estos servicios en un futuro y qué cosas convendría ir haciendo más relevantes para ir haciendo las ciudades más inteligentes. Todos estos aspectos que están ahí mostrados no bastan con que sean optimizados por sí solos, sino que además debe haber una interacción entre ellos para que la eficiencia sea lo más provechosa posible. Si hablamos de energía, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues a día de hoy ya existen sistemas que logran que, por ejemplo, cuando nosotros encendemos la vitrocerámica o nos ponemos a cocinar, se apague la climatización, porque no queremos gastar en un instante dado demasiada energía. Eso supondría tener contratada más potencia, lo que supone unas redes más potentes de electricidad, lo que supone un impacto ambiental mayor. Bien, lo siguiente que vamos a ir viendo va a ser que en nuestras casas va a empezar a haber energías renovables, como por ejemplo, energía solar, energía eólica. Y esto lo que va a provocar es que a lo largo de la ciudad va a haber puntos de generación que están muy cerca de los consumos, que hace que todo sea más eficiente. Pero ¿qué pasa? Que no siempre la generación renovable se produce cuando nosotros consumimos. Y entonces aquí aparece otro aspecto que es el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, ya vamos viendo algunos de ellos por las ciudades, pues son vehículos que tienen baterías y que por lo tanto ofrecen la capacidad de almacenar energía en aquellos momentos que podamos necesitarlo. Por lo tanto, si con nuestras energías renovables vamos a lograr generar energía en momentos que no necesitamos, podemos aprovechar a cargar los vehículos en ese instante. Y luego, aprovechando que esos vehículos están cargados, en otros momentos donde no tenemos energía, podemos aprovechar esa energía para consumirla en electrodomésticos, climatización o lo que fuera. Todo esto se va a organizar, como ahí aparece, en distritos, donde tendrán su propia generación, sus propios consumos, tendremos parkings donde están aparcados los vehículos eléctricos. Y estos distritos se van a conectar entre sí para dar un servicio más efectivo. Si hablamos de transporte, en transporte, fijaros lo difícil que es moverse por Madrid en determinados momentos, lo difícil que es moverse por las ciudades. Los ayuntamientos deben hacer un esfuerzo por obtener cuál es la combinación de transporte público y privado más adecuado para cada una de las ciudades. Deben de poner sistemas de gestión de tráfico, donde el tráfico, estos sistemas donde participen dinámicamente de lo que está sucediendo en el tráfico. De manera que si hay un partido en el Santiago Bernabéu, pues se van viendo los problemas de tráfico que hay y estos sistemas reaccionen dinámicamente a qué es lo que está sucediendo en ese momento. Aparecerán nuevos vehículos por nuestras ciudades que generalmente serán eléctricos y estos vehículos, algunos serán extraños, tipo monopatín, el Segway que veis ahí dibujado, o otros vehículos más o menos extraños que contaminarán menos y nos permitirán movernos en muy poco espacio. Y por otro lado, parte de la culpa del transporte dentro de las ciudades es buscar un lugar donde aparcar. Un 20% aproximadamente del tráfico que hay es latente personas que están buscando dónde aparcar. ¿Por qué no optimizar estos parkings? De manera que yo cuando salgo de casa dejo mi plaza de garaje libre que otra persona pueda utilizar. Hoy en día existen ya sistemas y empresas que se dedican a esto, a reutilizar plazas de garajes de personas que han dejado su plaza libre temporalmente durante unas horas. Esto facilitaría mucho aparcar sin ninguna duda. Otro aspecto importante son las instalaciones, todo aquello necesario para que nuestras casas funcionen, que nos lleguen los servicios necesarios para poder vivir. Hablo solamente de algunos aspectos, son muchísimos los que se podrían mejorar, pero la domótica, todo el mundo la tiene presente. ¿Cómo vivir más fácilmente en una ciudad o en nuestra casa? Todos nos imaginamos cómo al levantarnos suena el despertador, de repente se abren las ventanas, se me está empezando a preparar el desayuno y yo lo único que tengo que hacer es levantarme y coger la tostada que ya está tostada, el café que ya está preparado e irme a trabajar, por ejemplo. Con lo cual tendré más tiempo para otras actividades. La gestión de residuos. A día de hoy hay una gestión importante dentro de las ciudades, pero debe ser más automatizada. Hay iniciativas donde la automatización es mucho mayor, pero aquí hay mucho que mejorar. Los camiones de la basura, etcétera, que están continuamente recogiendo residuos. Sin duda esto se puede mejorar y automatizar. Gestión de agua. Por ejemplo, la ciudad de Burgos tiene sensores monitorizando todas las tuberías de agua, de manera que cuando se produce una fuga la detectan instantáneamente y saben dónde está. Bueno, pues esto ahorraría agua, que es un bien muy escaso en determinados lugares. Respecto del medio ambiente, ¿qué voy a decir? Es decir, sistemas de reciclado más avanzados y sobre todo que sepamos cómo reciclar los productos. Muchos de ellos, yo siempre me encuentro, que no sé ni qué hacer con cada uno. Dicen, no, envases, pero lleva aluminio. No, plástico. Y entonces en plástico no sabe uno muy bien qué hacer con el envase o qué hacer con el plástico. Que se sepa exactamente cómo reciclar cada producto. Que se sepa de dónde proviene, cómo ha sido hecho. También respecto al medio ambiente, los vehículos eléctricos dentro de las ciudades van a ser muy positivos porque van a reducir la contaminación tanto del aire como de sonido. Si hablamos de seguridad y emergencias, en unas ciudades con tanta población, donde a veces hay inseguridad ciudadana o de otro tipo, ¿qué podemos hacer? Actualmente los sistemas de seguridad son pasivos. Es decir, simplemente se limitan a informar de que algo está pasando. Pero no actúan. Los sistemas que deben de venir en un futuro son sistemas que actúen en base a lo que están detectando. Hay ya sistemas de estos que se instalan en sectores más problemáticos, como por ejemplo joyerías, etc. En cuanto a emergencias, pues ya se han visto, todas siempre están preparadas para estar bien coordinadas, pero luego suceden las catástrofes y hay una falta de coordinación que se ve patente. Sistemas de coordinación de efectivos, que se coordine con el tráfico, de la misma manera. En Barcelona ya tienen también instalados sistemas, por ejemplo, para este tipo de cosas. Si hablamos de minusvalías, accesibilidad, de salud, aquí hay muchísimo que hacer. La accesibilidad a las personas minusválidas. ¿Por qué una persona que tiene una minusvalía visual no puede ir al mercado y comprar un producto, ver la fecha de caducidad, saber qué ingredientes tiene? Como una persona normal. Ahí ya se están haciendo también sistemas para centros comerciales que permiten hacer este tipo de cosas. También vemos el problema de que nos hacemos mayores, tenemos a nuestros abuelos que a lo mejor no pueden salir de casa, personas mayores que no se pueden relacionar unos con otros, niños que tienen problemas en las escuelas porque no se integran bien. ¿Por qué no tecnologías que permitan a estas personas comunicarse con sus amigos sin poder o integrar por ejemplo a un niño en un colectivo en su clase a través de formación usando tecnología? En educación y cultura, cosas que podemos ver, pues evidentemente para que esto funcione todos tenemos que colaborar, para ello necesitamos una formación y esta formación se debe de dar en los colegios, en las ciudades. La tecnología además se puede aprovechar para que disminuye el fracaso escolar. Sin duda, por lo menos en España, tenemos un problema con el fracaso escolar, ¿por qué no introducir tecnologías que permitan al alumnado interaccionar con el profesor de manera que participe más de la clase? Por ejemplo, en ICAI se están haciendo clases prototipo donde el alumno puede desde su sitio pintar en la pizarra con una tableta, colaborar, el profesor puede hacer encuestas, por ejemplo, instantáneas, las preguntas que suelen ser individuales de ¿usted qué sabe de esto? ¿usted qué sabe de aquello? es a toda la clase, ¿ustedes qué opinan de esto? responden y instantáneamente se tiene en la pizarra la respuesta del alumnado. Esto permite que los alumnos colaboren en la propia clase, se integren, presten atención, estén motivados y por lo tanto, el aprendizaje que se obtiene es muchísimo mayor. Ya por último, hablar de las interacciones sociales. ¿Qué os voy a decir? Que no sepáis de las redes sociales, de cómo nos relacionamos unos con otros, pero es que es clave dentro de las ciudades la relación de unas personas con otras, la relación de las personas con las empresas y la administración pública. Los ayuntamientos tendrán sus portales del ciudadano que permitirán tanto al ciudadano acceder a información transparente de la gestión del ayuntamiento, como al ayuntamiento permitir preguntar al ciudadano qué opina de determinados aspectos o incluso el ciudadano proponer mejoras de la propia ciudad. ¿Qué más se puede hacer en interacciones sociales? El comercio del futuro, fundamental para que una ciudad funcione, tiene que haber un comercio potente. Todos hemos vivido, yo creo, por lo menos de los que estéis aquí, que el comercio tradicional donde vamos a la tienda, empezamos ahí, compramos, hay una relación entre el cliente y el proveedor, después empezó a aparecer el comercio electrónico, donde ya empezábamos a hacer compras, donde no había una relación clara entre personas, sino más bien entre entidades, y donde se hacían ofertas a determinado público, colectivo. El comercio del futuro va a ser un comercio en el que, donde cada tienda, cada empresa, va a hacer una oferta específica a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Muy sencillo. A día de hoy tenemos todos en nuestro bolsillo, probablemente en esta sala, un smartphone. El smartphone, sin que nos demos cuenta, tiene aplicaciones que están monitorizándonos continuamente, sabemos dónde estamos, pueden obtener información de por dónde vamos, qué solemos hacer, a qué hora nos levantamos, cuándo vamos a trabajar, qué hábitos tenemos, al final pueden predecir nuestro comportamiento. Todos estos datos se pueden transformar en información relevante si nosotros los procesamos adecuadamente, de manera que las propias tiendas van a poder, según pasamos cerca de ellas, hacernos ofertas específicas porque saben lo que queremos en cada momento. Bien, pues ese va a ser el comercio del futuro y va a ser el que realmente va a dar potencia a la ciudad. Para concluir la presentación, diré que hay muchísimo trabajo por hacer, que este trabajo no es un trabajo de los ayuntamientos, sino que es un trabajo que debemos hacer todos, tanto desde las empresas, como nosotros, como ciudadanos, dentro de la propia ciudad. Y además, esto hay que hacerlo cuanto antes. Cuanto antes lo hagamos, antes haremos que las ciudades sean más sostenibles para asegurar un futuro de nuestras familias. Eso es todo.